Muy buenas tardes, mi nombre es Kelvin Oyola y voy a estar presentando una presentación sobre los diagramas de Venn para la clase 2501, Matemáticas discretas con la profesora Maldonado. En esta presentación voy a estar presentando cómo se puede aplicar esta expresión booleana dentro de un diagrama de Venn, sombreando cada área correspondiente. Vamos a empezar con esta pequeña expresión de este lado que dice B, intersección, complemento de A, intersección, complemento de C. Quiere decir que B, el elemento B, va a ser sombreado en este cantito que está aquí y complemento de A, intersección, complemento de C. Quiere decir que el elemento B no va a estar tocando el elemento A y no va a estar tocando el elemento C. Esta expresión está localizada en este punto aquí medio que quiere decir que ese punto está tocando el elemento A, está tocando el elemento B y está tocando el elemento C. Y podemos ver que esta es la expresión que resulta en el diagrama de Venn sombreado saliendo de este ejercicio. Gracias por su atención y hasta aquí esta presentación.